No le digas que me ha visto llorar, no le digas Si me gusta que por lo que andará, no le digas En la mañana se acuerda, en el momento que me da Por la verdad, por la verdad, por la verdad Por la verdad, por la verdad, por la verdad No le digas que me ha visto llorar, no le digas Si me gusta que por lo que andará, no le digas Y si a tu ti ella pregunta, si la que te ha hecho a él No le digas nada a ella, todo esta vida puede sufrir ¡Anda! No le digas que me ha visto llorar, no le digas No le digas, no le digas No le digas que me ha visto llorar, no le digas No le digas que me ha visto llorar, no le digas No le digas que me ha visto llorar, no le digas No le digas que me ha visto llorar, no le digas No le digas que me ha visto llorar, no le digas No le digas que me ha visto llorar, no le digas 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 No le digas, no le digas, no le digas que me piste llorar No le digas que me piste llorar, no le digas No le digas nada, dile que la quiero, me la adoro, que el pide el sol No le digas nada, dile que el pide el sol